Una masacre que busca exterminar a un pueblo que hace 75 años sufre la ocupación colonial de su territorio. Un genocidio que busca consolidar al Estado sionista como el Estado gendarme del imperialismo para todo Medio Oriente. Oslo de la Iglesia y el país de la Iglesia de la Iglesia es un problema de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia es un solo que puede ser posible con la Iglesia de la Iglesia. Luego, la Iglesia de la Iglesia es un problema de la Iglesia. Es claro que la Nato, la Organización Militar del Imperialismo Occidental, intenta avanzar encesivamente hacia el Est Europeo. En el objetivo de la Iglesia de la Iglesia, se enfrentar a la Iglesia contra la Iglesia. En la otra parte, Putin, con su invasión de la Iglesia de la Iglesia, busca extender la dominación de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia constante de la Iglesia de la Iglesia de Lenin y la política de Bolsheviks en la Iglesia nacional, revela que todos los lados se preocupan la tradición de la solidaridad internacional y la revolución. La Iglesia de la Iglesia es una guerra interimperialista que, en dos años, ya dejó centenas de milhares de muertos. Tal como en la Iglesia, en cada país, el chauvinismo, el racismo y la violencia de la extrema derecha son usados como brazo extendido de los capitalistas contra la clase trabajadora. Condenamos el gobierno Zelensky, que es verdaderamente un peón en las manos de la OTAN. Por eso decimos que los principales enemigos de los ucranianos y russianos son en sus propios gobiernos y promocionamos la fraternización entre ambos. El militarismo que el imperialismo impulsa en todo el mundo amenaza con convertirse en una tercera guerra mundial. Este no es más que el resultado de la crisis mundial del capitalismo. En definitiva, llamamos a luchar contra el militarismo, contra los gobiernos de la guerra y del ajuste, y contra el capitalismo. Para terminar con las masacres de las guerras imperialistas, luchamos por la unidad de los trabajadores de todo el mundo por el socialismo internacional.